No te fíes de los gnomos ni las hadas que venden mundos sólo de humo y palabras Son las brujas las que comen las perdices y sin vivir felices No te fíes de los príncipes cantados que venden mundos en zapatitos de cristal Cuando se rompió y el príncipe no aparecía No te fíes de los príncipes cantados que venden mundos en zapatitos de cristal Y decir que seamos auteros detrás de un duro que va al jornal Pasar reyona de izquierda detrás de Alicia que es un simple trabajo No hay cualquiera que siquiera en esta partida siempre será el perdedor Me dicen que venden revales aunque yo juro que nunca piensan los demás Ella durmiente en la caixa que el grande suple largo nunca se enteran de nada No te fíes de los gnomos detrás de un bosal Narices que nunca crecen Con mi chelé de abrigada Con mi chelé de abrigada La perucita de rojo Pero que te roba igual Pero que para poder desincuente O padre en un plástico Y se ni sienta ya despertó Ya despertó Y el puerto ya terminó De Perú y sin dedos Sigue viviendo en los cuentos No te pares ni a pensarlo Sigue botando un canero Y no quieras despertar Oveche con cinderera Da luz para dar tu conciencia Para luchar Y veche con cinderera Para luchar La luz para dar El la luz para dar Y la luz para dar Y la luz para dar Número